Bueno, muy contento porque un proyecto de ley que tiene como objetivo poner en marcha la participación activa de los estudiantes en los colegios de la provincia de Río Negro para que se puedan organizar, para que puedan tener una participación activa en las definiciones del gobierno educativo de su institución, en este caso estamos modificando una ley provincial ampliando la obligatoriedad para que en aquellas escuelas públicas de gestión privada, donde hasta hoy no existía la posibilidad de que los chicos se puedan organizar, tengan justamente las autoridades educativas la obligación de que en el caso de que se quieran organizar los centros de estudiantes en las escuelas privadas lo hagan sin ningún tipo de restricción. Y eso abre la puerta también a la participación política, a la actividad militante de muchos jóvenes que en estos últimos años han vuelto a creer en la política como herramienta de transformación y aquellos espacios donde mejor se reflejan los primeros pasos para cambiar la realidad a partir de la actividad política, de la participación con compromiso social, creemos que son los colegios secundarios y sobre ellos hemos apuntado este proyecto de ley. Gracias.